Bien, continuando con el tema de los tejidos conectivos, tenemos los tejidos conectivos especializados. Dentro de ellos encontramos el cartílago, que también tiene sus funciones de sostén. Encontramos el tejido adiposo, que además de su función de acumular grasa como material de reserva, también tiene funciones hormonales importantes, endocrinas. Además, el tejido óseo, que es otro tejido de sostén, y la sangre, que contiene diferentes tipos de células, con funciones que van desde el reparto de oxígeno y la remoción de desechos, como el dióxido de carbono, hasta la función inmune en el caso de las células de los leucocitos. Entonces, todos estos son tipos de tejidos conectivos, pero que tienen una función especializada. Aquí tenemos, por ejemplo, bueno, ya habíamos hablado del tejido conectivo laxo en la parte anterior, pero es el que encontramos en la mayoría de los epitelios. Habíamos hablado también del tejido conectivo denso, cuando el orden y el empaquetamiento es ordenado de las proteínas de la matriz extracelular, que secretan los fibrolastos. Aquí tenemos un tejido especializado, que sería el cartílago. Vean que las células vivas del cartílago se llaman condrocitos, y éstas se encapsulan y secretan la matriz extracelular, que en el caso del cartílago es más flexible, ¿verdad? El cartílago que es el tejido, por ejemplo, que tenemos en la nariz o en los pabellones de la oreja. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver las lagunas, que son los encapsulamientos donde adentro residen los condrocitos, ¿verdad? Que son los que secretan la matriz extracelular, el cartílago. Así que está hecho, entre otras cosas, de proteoblitanos, ¿verdad? Es uno de los componentes fundamentales del cartílago, ¿verdad? Y vean que los grupos de condrocitos van a crecer ahí en grupos isogénicos. Otro tejido conjuntivo especializado serían los huesos. Los huesos están formados por células que se llaman osteocitos. Los osteocitos, vean que entonces de las células precursoras, ¿verdad? Se van a formar los osteoblastos. Los osteoblastos van a seguir produciendo la matriz extracelular dura, ¿verdad? Del hueso. Y entonces ellos van a cambiar de conformación y se van a transformar ya en un osteocito maduro. Vean que estos osteocitos maduros van a formar proyecciones que se van a comunicar con otros osteocitos dentro de la matriz del hueso. Y entonces el hueso va a quedar como una estructura de este tipo. Aquí vemos la fotografía y aquí vemos el esquema. Alrededor, ¿verdad? Del conjunto de Havers, del conducto de Havers, van a formarse borlas o ruedas o anillos de osteocitos que se van a intercomunicar por dentro de la matriz, ¿verdad? Y este conjunto, ¿verdad? Que vemos aquí alrededor de un conducto de Havers, se llama una osteona. Aquí vemos los diferentes osteocitos que están dentro de la osteona. Vean que los canalículos conectan a un osteocito con el otro y entonces varias osteonas juntas van a ir formando ahí el hueso. Recuerden que además el hueso contiene, por ejemplo, vasos sanguíneos. Bueno, otro tejido conectivo especializado es el tejido adiposo. Aquí las células se llaman adipocitos. La estructura del adipocito es una célula en la que hay una gran gota enorme, como si es una gran vacuola, una gran gota llena de grasa. Entonces, obviamente, la función principal del tejido adiposo es acumular material de reserva. Recuerden que la grasa no es fuente de energía, es material de reserva para el animal, ¿verdad? Vean que aquí está el núcleo y en realidad lo que queda es una pequeña faja de citoplasma muy delgada donde tienen que organizarse todos los organelos de la célula, el retículo, la mitocondria, el complejo de Golgi, el núcleo, qué sé yo. Hay dos tipos principales de adipocitos, los blancos y los marrones, que entonces forman tejido adiposo, así llamado blanco y marrón. El tejido adiposo marrón, vean que tiene mucho menos cantidad de grasa, o sea, no está especializado en formar grasa, sino que tiene pequeñas gotas, y más bien las gasta, es termogénico. Entonces, es un tejido que más bien quema grasa. En cambio, el tejido adiposo blanco se encarga de acumularla. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nacemos tenemos una mayor proporción de tejido marrón, del bueno, y lamentablemente este se va perdiendo conforme nos vamos envejeciendo o vamos creciendo y entonces quedamos con más tejido adiposo blanco, que es el que no queremos, ¿verdad? Entonces, así es la naturaleza. Pero, aparte de esa función de acumular grasa, vean que tiene otras funciones importantes. El tejido adiposo, como ya dijimos, que tiene funciones endocrinas, por ejemplo, tanto el tejido adiposo, como los adipocitos, como los osteolastos y los condrocitos, vienen de células progenitoras que se originan de células madre mesenquimales. Y entonces ahora el tejido adiposo también se está estudiando por su importancia como fuente de células madre adultas. Entonces, vean que es mucho más que simplemente un reservorio de grasa. Siguiente tejido especializado es el tejido sanguíneo, ¿verdad? Que va a contener tanto los eritrocitos o glóbulos rojos, que son estos que se especializan en llevar oxígeno a los tejidos y recoger el dióxido de carbono. La sangre también se encarga de llevar alimentos a los tejidos corporales y recoger desechos. Y vean que también están los leucocitos y células blancas, que van a tener funciones inmunes y otras funciones, ¿verdad? Desde la coagulación sanguínea hasta la función inmunológica. Entonces, es un tejido bastante complejo. Vean, aquí están los principales tipos de células sanguíneas, ¿verdad? Entonces, tenemos los monocitos, los linfocitos, los neutrófilos, los eosinófilos y los vasófilos. Entonces, estos tienen que ver con la respuesta inmunológica, ¿verdad? Los macrófagos también, que son los principales que andan comiendo, los policías que andan comiendo ahí bacterias o cualquier otra substancia extraña por medio de fagocitosis. Los eritrocitos que pierden el núcleo, glóbulos rojos, y estos se encargan principalmente del transporte de gases, ¿verdad? Cuando llevan oxígeno se llama oxiemoglobina, la hemoglobina de ellos, y cuando llevan carbono se llama carbamoxiemoglobina, como ustedes seguramente saben. Y las plaquetas, ¿verdad?, que son segmentos de células, que lo que hacen es ayudar o participar en la formación de coagulos o en el tema de la formación de tróbulos para la coagulación sanguínea. El tejido muscular, pues ya dijimos que se va a subdividir en tres tipos. Uno, que es voluntario, que es el músculo estriado o esquelético, y dos, que son involuntarios, que son el cardíaco y el liso. Entonces, el músculo cardíaco está especializado, ¿verdad?, y tiene uniones intercelulares que permiten que en todas las células del corazón actúen como si fueran una sola, ¿verdad?, y se contraigan uniformemente. El tejido muscular liso es de contracción un poco más lenta y este se encuentra en ciertas vísceras, como por ejemplo, permite la peristalsis en el tubo digestivo a través del estómago y de los intestinos. La peristalsis lo que va a hacer son contracciones sostenidas que permiten que vaya caminando el bolo alimenticio, que vaya caminando el quimo, entonces que los alimentos vayan atravesando todo el aparato digestivo desde su entrada por boca hasta la expulsión de desechos a través del ano. Y el músculo esquelético es entonces el músculo del resto del cuerpo, de una forma la mayor cantidad de músculo, que nos permite el movimiento voluntario, la contracción voluntaria. Se llama músculo esquelético estriado porque las proteínas contráctiles, como por ejemplo, la actina, la miocina, y otras que están asociadas porque no es que son las únicas, forman estructuras repetitivas que entonces se ven como anillos, como segmentos organizados, entonces se llaman salcómeros, y por tener esta apariencia como si fuera un montón de estrías, es que se llaman tejidos musculares estriados. Las células musculares del corazón, es decir, tienen la característica de que están unidas, primero tienen muchos, como vemos aquí, desmosomas. Los desmosomas son uniones muy fuertes que hacen que una célula esté muy fuertemente ligada a la otra, sino que el corazón por las múltiples contracciones se desintegraría. Además tiene uniones comunicantes, estas que vemos aquí como gap-changes son uniones comunicantes, que tienen proteínas que se llaman conexinas, que forman unos poros que se llaman conexones, y permiten que los citoplasmas de todas estas células estén conectados. Entonces actúan como si fueran una sola célula, por eso es que el corazón actúa como si fuera una sola unidad. La unión o la frontera entre una célula muscular, que ven que tienen como forma de Y en el corazón, con la siguiente célula se llama disco intercalar. Entonces estas uniones fuertes, como los desmosomas, las uniones estrechas y las uniones comunicantes, están aquí en las uniones intercalares, que son la frontera entre una célula del corazón y su vecina. En el músculo esquelético o voluntario, o estriado, entonces vamos a ver que cada célula tiene miofibrillas, que están formadas por las proteínas contractiles, actina, miocina, titina y otras, que van a formar los arcómeros, que son las unidades de contracción, entonces están formadas por proteínas. Las miofibrillas forman la célula muscular, que se llama fibra muscular. Entonces una fibra muscular es una célula muscular que está multinucleada. Las fibras o células musculares, se van a unir con otras para formar un fascículo. El fascículo está rodeado por tejido conectivo, entonces ¿qué es un fascículo? Un conjunto de fibras musculares, que son células musculares que tienen fibrillas adentro de su citoplasma. Y finalmente, varios fascículos juntos van a formar un músculo, ¿verdad? Y recuerden que igual el músculo tiene que contener pues vasos sanguíneos y demás. Entonces el músculo va a estar formado por fascículos, que va a estar formado por células musculares o fibras musculares, que contienen miofibrillas contractiles, que le permiten al músculo realizar pues su función. Aquí estaríamos viendo el detalle de una célula muscular esquelética, de una fibra muscular. Y entonces vean que el citoplasma, ¿verdad? Contiene estos arreglos o miofibrillas, que así se llaman, que son los arreglos de las proteínas contractiles, ¿verdad? Que están formados de miofilamentos. Entonces recuerden, ahí va a estar la actina, la miocina y todas las proteínas asociadas a la actina y a la miocina, la troponina, la tropomiocina, la titina y otras muchas más que están ahí. Vean que además el retículo endoplásmico del músculo estriado es especializado. Se llama retículo sarcoplásmico y el retículo sarcoplásmico está asociado a las tríadas, ¿verdad? Las tríadas son como invaginaciones de la membrana celular del músculo, ¿verdad? Que se llama sarcolema. Ese es el nombre especial que tiene. Y lo que están hechas es para permitir la comunicación a través de potenciales de acción porque al igual que las neuronas, las células musculares son eléctricamente sensibles. Y entonces cuando llega un potencial de acción, entra por ahí, activa la funcionalidad a través de las tríadas que tienen tubos transversos y cisternas terminales. Esa señalización va a hacer que el retículo sarcoplásmico pues libere iones de calcio al citoplasma. Al liberarse el calcio va a venirse aquí a las neofibrillas y a activar la contracción muscular porque gracias al cambio conformacional que sufren, hay unas proteínas que están asociadas a la actina y la miocina. En presencia de calcio, ellas cambian de conformación y entonces pueden interactuar la actina y la miocina y entonces el músculo se contrae. Pues obviamente este es un proceso mucho más complejo que se detalla en otras clases, en otros cursos, pero en términos generales así funciona el músculo esquelético. Llegamos al tejido nervioso y dijimos que el tejido nervioso va a tener dos tipos principales de células que son las células neurales y las células gliales y de esto hablaremos en la siguiente sección de la video clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!